¿Qué es la energía que nos llega a la luz? Buenas tardes, queridos amigos del universo. Andamos todos alrededor de este planeta. Todos estamos ahí recibiendo todas las energías que nos llegan. Uno, otro, norte, sur. Todo eso tenemos que ver cómo nos llegan esas energías. ¿Y cómo les llega el saludo que les estoy dando? A uno les llegará más, a otro les llegará menos. Pero todos estamos en la misma onda, ¿ok? En la misma onda. Ahí estamos trabajando, pensando, deseando, queriendo. Y yo también tengo que darle la bienvenida a este universo. Aquí está Titania, tarot, con ustedes, amigos. Yo me convertiré en su amiga. No les quepa la menor duda. Tengo que ser amplia. Amplia como el universo. Amplia como los deseos que todos nos quieren que yo les diga. Vamos a ver si es verdad. Si a ustedes les gusta, les llega, lo toman o lo dejan. Porque esta es una lectura que estamos haciendo atemporal. Y bueno, muchas veces queremos ser más específicos, queremos ser más exigentes, queremos saber más. Y ahora, como todos nosotros, somos curiosos, somos curiosos, somos ambiciosos de muchas cosas. Sobre todo del amor. Ahí no nos digan nada, porque ahí sí es verdad que vamos todos de primero. Amor de madre, amor de hijo, amor del que tú sabes. Ese es el más importante, el amor de esa persona especialísima en la cual estás esperando, Virgo, que yo te diga algo. Vamos a ver si es verdad, Virgo. Las cartas del tarot son muy, pero muy allegadas al espíritu. Son milenarias. Son cartas sabias. Así mismo es lo que yo te voy a decir, con el perdón de todas las energías del universo. A ver, vamos a ver qué sale aquí. Virgo. Virgo. Por favor. No seas indolente, tranquilo. Tú eres un hombre y una mujer hechas para adelante, diplomático, inteligente, todos esos atributos. Y aquí te veo como achantadita o achantadito. No, mira, mejor carta que esta no hay. Esta es la carta más bella que puede existir, porque esta es la carta del alma. De la humanidad del querer ser. Y tú, indiferente. No, Virgo. No, Virgo. Tienes que poner de tu parte, porque si no, vas a perder. Vas a perder. Se te va a romper ese encanto que te llega como un signo grandísimo y bellísimo que eres, Virgo. Yo no te miento. Yo no te miento. Bueno, ese es un problema que tú tienes que resolver. Si le escondes a alguien de tu preferencia algo, tú cargarás con tu culpa. No sé. Más adelante puede que te diga qué es lo que pasa. ¿Por qué estás escondiendo algo, Virgo? Mucha comunicación. Mucha comunicación. Mucho hablar. Mucho aclarar cosas para poder llegar a donde quieras. Pero si sigues, como te dije anteriormente, con esa inercia, que no te va a importar nada, no seas entonces ambicioso de conseguir lo que tú no tratas de lograr. ¿Ok? Bien. Vamos a ver qué te dicen estas cartas. Si a ti te gusta lo que te estoy diciendo, si te llega, si te resuena. El universo es sabio. Tú lo único que tienes que hacer es regalarme un link. Para poder saber más, para estar más conforme, para que hablemos un poquito más. Bueno, una lectura personal conmigo. Ahí vas a tener toda la información que tú necesitas. Pero vamos a ver qué te dicen estas cartas, Virgo. Bueno, Virgo. Aquí te sale lo mismo que te dije ahorita. Yo no sé cuál es el problema que tú tienes. Tienes que desechar todo lo que te esté molestando para poder llegar a donde quieres llegar. Este hombre es un hombre importante, este hombre de tus pensamientos, este hombre de tus sentimientos, es un hombre importante, es un hombre con poder. Y si sigues con ese temor, con ese miedo, con esa indecisión, no vas a llegar a ninguna parte. Y mira, yo te veo que vas a tener éxito. Es más, te van a regalar una cosa artística muy bonita. Apréciala, aprovecha lo que te estoy diciendo, que vas a triunfar. Eso sí, ten mucho cuidado en no caer en esas emociones de duda, de no creer, de miedo, de no poder. No, tienes que estar segura de lo que tú quieras. Espero que todo esto te haya llegado, te haya resonado. Me pones un link y ya te dije, ¿verdad? De que toda la información para una lectura más personal, más específica, lo tienes allí. Yo estoy aquí a la orden para todo. Para todas tus cualidades de ese signo tan bello que es Virgo. Acuérdate que te habló Titania Tarot.